Hola que tal chicos, mi nombre es Berri Arias de berriarias.com y bueno hoy vamos a hablar de algo supremamente interesante, algo que está sucediendo en este momento a nivel mundial nada más y nada menos del coronavirus, un virus que se ha propagado desde Asia Oriental especialmente en el país de China y bueno, exactamente en este video quiero mostrarte una herramienta supremamente esencial e importante que nos va a ayudar a muchos de nosotros a poder mirar cómo se está propagando este virus en vivo y en directo para así mismo nosotros empezar a tomar medidas y poder conocer cómo ha estado fluyendo este tema del virus conavirus pues hasta el momento según lo que han informado en el país de China específicamente en el lugar donde se generó este virus que posiblemente fue causado por medio de lo que se le llama un caldo o una sopa de murciélago imagínate la magnitud donde pueden llegar los chinos a esa magnitud de comer murciélagos seguramente para allá es supremamente normal comer murciélagos pero especulan de que posiblemente debido a ello se ha formado este virus a nivel mundial por así decirlo que hasta en Estados Unidos ya hay confirmadas personas contagiadas y posibles contagiados en México, Colombia, Brasil, aquí en Latinoamérica y bueno, lo tal es que lo que más me llama la atención es algo interesante y bueno, voy a presentarles la herramienta esta es la herramienta que ustedes pueden utilizar voy a dejar el enlace de esta herramienta en la descripción de este video el enlace lo voy a dejar en la descripción y voy a dejar el enlace en el primer comentario entonces, ustedes van a acceder al enlace y van a poder mirar esto que están viendo aquí en vivo y en directo ustedes van a poder observar cómo se está propagando este virus a nivel mundial en vivo y en directo por ejemplo, aquí está esta herramienta obviamente la hizo Google a través de Google Maps nos refleja cómo los óvalos o los óvalos que tienen un símbolo de peligro es los lugares donde en realidad se han confirmado de que hay contagiados oficialmente y los óvalos con un símbolo de pregunta de color amarillo son los lugares donde posiblemente están estudiando las personas que especulativamente puedan tener el virus ya contagiado por ejemplo, aquí tenemos de que en Washington vamos a darle clic en Washington se ha confirmado una persona con el virus con un virus ahora tú te preguntarás pero ese virus letal puede provocar la muerte claro que sí causa neumonía cuando estamos hablando de neumonía es que ataca efectivamente o esencialmente o por así decirlo letalmente las áreas respiratorias de la persona provocándole la muerte hasta un paro respiratorio entonces es un virus muy letal muchos de nosotros conocimos como hace años vino también un virus que es la gripa porcina o la H1N1 y bien, hay muchas especulaciones hay muchas especulaciones imagínate que aquí en Asia Oriental cuando hablamos de Asia Oriental nosotros estamos hablando de una sobrepoblación en esta zona del mundo muchos especulan de que este virus fue creado por seres secretos que nosotros ya conocemos o que hemos escuchado que no han sido revelados para disminuir la sobrepoblación en Asia Oriental ¿tú crees de que esa hipótesis o esa especulación sea cierta? yo creo mucho en esa especulación para mí es algo es un as bajo la manga o puede ser una jugada maestra no lo podemos negar han muerto ya personas a través de este virus mira, se generó en la ciudad de Wuhan ya hay más de, fue el epicentro del brote allí fue, vamos a enfocarlo mucho más aquí en Wuhan fue donde se provocó o sea, se generó este virus y es casi al centro de China está muy cerca a Shanghái mira, 444 personas ya han sido confirmadas con el virus en China y bueno, son más ya van para las 500 personas se ha regado por todo el planeta Tierra mira, ya llegó a Australia llegó hasta Italia mira, aquí en Italia inclusive en Rusia ya están estudiando un posible igualmente vamos a ver aquí en Irlanda creo que va a África ya llegó a Brasil llegó a Colombia a México ya hay más de en México hay 3 hay de 3 hay 4 personas ya posibles contagiadas con este virus entonces ¿cuáles son las recomendaciones ya para finalizar este video? las recomendaciones que podemos tener para nosotros evitar ser contagiados por estos virus por este virus es que nos lavemos las manos durante 20 segundos y antes de tocarnos los ojos tocarnos la nariz o tocarnos la boca utilizar mascarillas o tapabocas como le decimos en este lado del mundo no tener contactos con posibles personas que tengan esos síntomas los síntomas son fiebre dolor muscular vómitos y esos son los síntomas mayores que puede causar este virus y bueno vamos finalizando aquí para darte una definición mira el coronavirus es un género de virus ARN que pertenece a la su familia coronavirus 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 wow familia coronavirus del orden nidovirales wow nunca jamás había leído algo un trabalenguas son virus envueltos con un genoma de ARN de cadena sencilla con polaridad positiva y con una nucleocaside de simetría helicoidal en otras palabras es una familia de la gripe si el coronavirus viene de de la familia de los virus que combaten en lo que son los pulmones y las áreas nasales del ser humano si y mira de que en las últimas noticias china anuncia que el número de fallecidos por el coronavirus ha aumentado a 25 así que chicos cuidémonos tomémonos los antivirales hagamos las recomendaciones que nos sugieren en nuestro país y bueno aquí les dejo la herramienta búsquenla en el primer comentario el enlace o en la descripción de este vídeo para que la abras en tu dispositivo móvil o en tu computadora que estés súper bien y que estés súper wow recuerda dale like a este vídeo suscríbete a mi canal y activa la campanita bye bye chao chao abone ol abone ol abone ol abone ol Gracias por ver el video.